Hola amigos, ¿cómo están? Los saludo con el gusto de siempre, yo soy su amigo Dani TV Deportes, es un gusto poderlos saludar esta mañana del lunes 12 de febrero de 2024 para traerles el resumen de la Liga MX, torneo clausura 2024, jornada 6, que a continuación lo tenemos, vámonos con el resumen, ahora. El pasado viernes 9 de febrero, los cañoneros del Mazatlán vencen 2 por 0 a los rojinegros del Atlas con goles de montaño y rubio al 88 en Mazatlán, Sinaloa. En el Estadio Caliente en Tijuana, Soles Cuincles empata a 1 con los Gallos Blancos del Querétaro, anotaciones de Álvarez al 33 y Batista al 13 del segundo tiempo. El día sábado, los Hidro Rayos del Necaxa le hicieron los honores a los Diablos Rojos del Toluca, marcador Necaxa 3, Toluca 3. En Zapopan, Jalisco, en la cancha del Acron, el Chiverío vence 2 goles por 1 a los Bravos de Juárez, suman 4 victorias al hilo, las Chivas Rayadas del Guadalajara. En León, Guanajuato, en la cancha del Nou Camp, León pierde 1 por 0 ante las Águilas de la América, polémica arbitral, gol de Jonathan Rodríguez al minuto final. En la Ciudad de México, la máquina cementera del Cruz Azul no para, aplasta 3 goles por 0 al Atlético de San Luis, en la cancha de la Ciudad de los Deportes. De la Ciudad de México nos vamos al Estadio BBVA, Monterrey vence 3 por 2 a los Tuzos del Pachuca, compromete el juego al final, pero saca la victoria, Monterrey líder de la competencia. En el territorio, Santos modelo en Torreón, Coahuila, Santos no levanta, Tigres aplasta 3 goles a 0, Bruneta se hace presente en el marcador con 2 anotaciones y Nico Ibáñez con 1 de penal. Para cerrar la jornada, en el Olímpico Universitario, domingo 12 del día, Pumas y el Memote Martínez aplastan con autoridad 3 goles a 0 a los camoteros del Puebla. Ahora vamos a revisar la tabla general, donde el líder de la competencia son los rayados del Monterrey, seguidos del América, Tigres, Cruz Azul, Pachuca, Pumas, Chivas, Necaxa, Toluca. En la posición número 10 está el Atlas, en la posición número 11 el Atlético de San Luis. Y vamos a revisar quién está en la posición número 12 y vemos que aparece el conjunto de Mazatlán, Querétaro, León, Santos, Puebla, está Tijuana y los coleros. Y quién están al fondo de la tabla son los bravos de Ciudad Juárez. Para la jornada número 7, Querétaro recibe a Necaxa, Mazatlán recibe a Chivas, San Luis recibe a Tijuana y Juárez a Puebla. Pachuca, América, Cruz Azul, Tigres, Atlas, León, Pumas y Santos. Y para cerrar la jornada número 7, Monterrey recibe a Toluca el día domingo en la Sultana del Norte. Amigos, pues hasta aquí el resumen deportivo, espero les haya gustado y ya saben, si les gustó el video, regálenme ahí un like, síganme en la página de Facebook o encuéntrenme también en mi página, en mi canal de YouTube como Dani TV Deportes. Que tengan una excelente semana, nos vemos, hasta la próxima.